Mi carrera deportiva comenzó a nivel nacional e internacional con un segundo puesto y tercer puesto de la lucha olímpica y asociada, lucha libre y lucha samba pero al cabo de unos años he empezado a subirme a lo más alto del cajón y he podido ir a nivel nacional con la selección a un europeo en el campeonato nacional lo viví con muchos nervios porque me estaba jugando mucho más parte de académicamente que estaba buscando una beca estaba buscando también poder ir mi primera vez al campeonato europeo entonces cuando yo iba pasando de ronda cada vez estaba mal guiado pero con mucho nervio cuando yo ya me levantaron el brazo que gané semifinales y ya estaba dentro de la final ya se me quitó un peso de encima pero ya al quitar y ganar el campeonato me sentí súper feliz yo empecé con estos deportes asociados al contacto desde muy chiquito con cinco años porque siempre estamos entre mi hermano yo peleándonos y mi hermano ese mayo me inició en este deporte de lucha este deporte no es nada de golpeo al contrario este deporte lo que lo que suele hacer ayudarte con el ataque ayudarte con el ataque de contrincante a hacerlo ofensivo hacia él mi sueño desde muy chiquitito a clasificarme para una limpiada en judo y en lucha sambo desde entonces siempre estoy peleando para clasificarme a una limpiada desde chiquito siempre estoy diciendo que las cosas las convertimos en soluciones